Supone renunciar a los egos y a las admisiones personales, supone acordar metas comunes, supone libertad, democracia y mucho esfuerzo para convertirnos en una gran fuerza, en la energía que active y levante su postración a toda la sociedad venezolana. Hoy quisiera reforzar ese llamado a que salgamos de aquí convencidos de que este gran acto hay que repetirlo en todos los rincones del país. Este gran acto tiene que ser repetido en las parroquias, en las comunidades, en las escuelas, en las universidades. Tiene que ser una multiplicación de asambleas de ciudadanos para que allí efectivamente construyamos juntos esa gran fuerza. Muchísimas gracias y la Iglesia Católica Venezolana, junto con todos los cristianos y creyentes de ruena de voluntad, dice hoy en esta Olamanga, Venezuela no se rinca.